Como lo habíamos dicho anteriormente, nos manifestábamos acá al frente de la empresa, empezamos con asamblea en todas las plantas, lo cual tuvimos acatamiento del 100% en todas las plantas del complejo, lo cual deja a las claras de que el desconformismo que tienen los trabajadores hacia recursos humanos, de la forma que se están manejando, apañando a esta chica que tiene como referente ahí también, maltratando a los trabajadores, recortando el salario de los trabajadores, porque por ahí no le pagan horas que les corresponde y después lo tienen dando vuelta hasta que se lo pagan a los dos o tres meses, el tema de las categorías, la persecución sindical. Estamos con lo mismo sin respuesta de recursos humanos. Como lo dijimos anteriormente, vamos a salir con los reclamos, hoy en día nos encontramos acá en la portería 1, haciendo un acampe en repudio a la falta de contestaciones y de comunicación por parte de la empresa. ¿Entienden ustedes que con todos estos métodos se está precarizando el trabajo? ¿Hay precarización laboral? Tal cual, me parece que las empresas agrito le piden a los gobiernos que metan reformas, que precaricen el trabajo, que flexibilicen los derechos de los trabajadores. Como no lo han logrado con los gobiernos, lo están tratando de avanzar ellos internamente en cada una de las empresas. Pero bueno, para eso estamos nosotros acá, junto con los trabajadores, para no permitirlo. Para ir cerrando esta medida de fuerza, ¿tiene algún tiempo determinado o es indeterminado? No, esto es con tiempo indeterminado, así que vamos a seguir acá.